Al hacer el anuncio, el administrador de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, doctor Carlos Rodríguez Mateo, destacó que la Guía para Intervención en Crisis fue creada con un enfoque de prevención para lograr una sociedad mentalmente más saludable y resiliente, considerando los estresores diarios que enfrentan los trabajadores. Tenemos que reconocer que nuestros servidores públicos son parte de la sociedad puertorriqueña, no están exentos a los estresores sociales que viven cada uno de los hermanos puertorriqueños. Y hemos visto en los pasados 6, 7 años diferentes fenómenos que laceraron la salud emocional de los puertorriqueños. Primero, huracán Irma y María, temblores, pandemia, Fiona. Y en general, hemos visto un aumento en la ansiedad, en la depresión, fobia y de acción suicida, un aumento en el consumo del alcohol, en nuestros jóvenes un aumento en el consumo de la marihuana. Así que cada uno de esos estresores que llevó a que se lacerara la salud emocional, muchas veces en cada uno de esos escenarios, nuestros servidores públicos fueron una piedra angular para devolver la estabilidad. Vimos en todas esas situaciones muchos servidores públicos dando aliento a otros hermanos puertorriqueños, cuando el servidor público muchas veces había perdido mucho más que el que estaba dándole aliento. Así que, primero, nosotros queremos trabajar para evitar el síndrome de la fatiga laboral en nuestros servidores públicos. Por el otro lado, dependiendo de las circunstancias y de las emergencias, tenemos unos servidores públicos más expuestos a situaciones de estrés que otros. Como parte de la preparación, se recibirán talleres de protocolo para la prevención del suicidio por el personal del Departamento de Salud, el estigma de la salud mental en el escenario laboral por el personal del Departamento de Seguridad Pública y la guía para el manejo de crisis en el escenario laboral por el personal de negociado de la Policía de Puerto Rico y la Universidad de Puerto Rico. Este programa tiene como objetivo crear una red de apoyo con el conocimiento necesario en el área de intervención en crisis. Darle una guía para que en momentos de crisis nuestra gente sepa cómo actuar. Y partiendo primero de la prevención, lo que queremos es prevenir la crisis. Pero después que hagas la prevención, en el momento que llegue la crisis, nuestra gente sepa cómo actuar. Para la directora de la Oficina de la Administración y Transformación de los Recursos Humanos, Zahira Amaldonado Molina, esta guía representa un paso de avanzada para contribuir al mejoramiento de la fuerza laboral y su bienestar pleno. Pues va a servir para que se abran esos espacios de ese trabajo que hacen para asistir a nuestros empleados en caso de alguna crisis en el entorno laboral o alguna situación personal que estén pasando, pues que se les brinde ese espacio, esa ayuda necesaria y exhortar a cualquier servidor o servidora pública que esté pasando por una situación que amerite esa atención, pues que la busque, que el servicio está disponible y que es vital que nos cuidemos, que saquemos el tiempo para darle atención a lo que es la estabilidad emocional, porque sin eso pues no podemos tener estabilidad en el resto de los aspectos de nuestras vidas. La guía para intervención en crisis está disponible en los programas de ayuda al empleado. Patronos de la empresa privada que deseen solicitarla pueden acceder a amska.pr.gov.